Buen día a todos. Ahora estamos por iniciar la segunda audiencia de esta mañana de estas audiencias extraordinarias en la sesión especial. Esta audiencia trata sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador. Y antes de iniciar, si presentamos a un miembro del panel de esta mañana que se ha unido a como resultado de una minuta que hemos firmado, que la comisión ha firmado con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos del 2014, los representantes de Centroamérica, el representante está aquí, señor Alberto Brunori, y él va a estar participando activamente durante la audiencia. No me llega audio a la cabina. Perdón. Disculpen, no me llega audio. Ahora está prendido, disculpen. Esta audiencia fue, bueno, solicitada por dos grupos, que es del Servicio Social Pasionista y Servicio Social Pasionista. Perfecto. Y también por el Instituto de Derechos Humanos de esta universidad, José Simón Cañas. Simón Cañas. Sí, de EDUCA. Pero pueden, por favor, cuando hablen, se presentan para el registro, para que podamos identificar quién está hablando, el Estado y el Estado de El Salvador está presente con rostros conocidos. No que tengamos tantas audiencias, pero los conocemos y es bueno verles. Dicho esto, voy a, entonces, tener control del tiempo para que, bueno, hagan lo mejor de su presentación y que terminen en tiempo. Cada intervención tendrá, será de 15 minutos en sus ponencias. Les haremos preguntas o intervendremos, tendrán un poco de tiempo para contestar. Dicho esto, iniciamos la audiencia. Muy buenos días a todos y todas. Queremos agradecer a la presidencia de la comisión y demás comisionados y comisionadas, así como a la delegación del Estado salvadoreño, por brindar este espacio de diálogo con los peticionarios. Mi nombre es Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista, y me acompaña Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Ambas organizaciones hemos dado seguimiento a casos de violaciones a derechos humanos en El Salvador. El 26 de marzo de 2015, un grupo de reacción de la Policía Nacional Civil masacró a ocho personas en una finca en La Libertad. Seis de ellas eran pandilleros. La Fiscalía y la Policía presentaron los hechos como un enfrentamiento armado. La mayoría de las víctimas recibieron más de diez disparos en su cuerpo, algunos de estos en el cráneo y la espalda. Una de las víctimas, de 16 años, recibió un disparo de arriba hacia abajo que entró por su boca y fracturó mandíbula y vértebras. Por la dirección del disparo, se interpreta que la joven se encontraba en cada momento de morir. Luego de estos hechos, uno de los testigos desapareció y fue encontrado muerto días después. El 30 de junio de 2015, la Policía informó de un enfrentamiento armado donde habían fallecido tres personas, un agente policial y dos supuestos pandilleros. A una de las víctimas, Oscar Mejía, se le encontraron 27 orificios de bala en su cuerpo, entre ellos, cinco que entraron por su espalda y cinco en la cabeza. Se le acusó de ser pandillero y haber atacado a agentes policiales. La esposa de Oscar, Zaydra, recibió ocho impactos de bala por la policía, la mayoría de ellos en la espalda y glúteos. Su cuerpo fue encontrado boca abajo con sus brazos cruzados en su pecho. Un arma deportiva fue encontrada a su lado, sin saber la procedencia de esta porque no era de Zaydra. Ella era hermana de un agente de la policía y ni ella ni Oscar tenían ninguna vinculación con la pandilla. Más de dos años después, no se ha abierto ninguna investigación judicial al respecto. Tampoco se ha judicializado el caso de Ana Daisy Cabrera, la gente que falleció en circunstancias confusas, ya que de acuerdo a la prueba científica de este caso, esta no vinculaba a los esposos Mejía de haberla asesinado. El 15 de agosto de 2015, la policía informó de otro enfrentamiento armado donde habían muerto cinco pandilleros, entre ellos dos adolescentes. Testigos de los hechos narraron una versión distinta a la de la policía, señalando que estos habían sido asesinados por policías y militares. Una de las testigos desapareció tres días después y a la fecha no ha sido encontrada. Otro testigo fue detenido de manera injustificada y está siendo procesado por tentativa de homicidio. El 28 de marzo de 2016, luego de no atender a un retén policial, Ángel Fernando Ábrego murió por dos impactos de bala realizados por la policía. Uno en su pecho, que ocurrió probablemente estando él fuera de su auto, y el otro en la parte trasera de su cabeza, que ocurrió después ya estando sentado en su auto. El único testigo de su muerte, su tío, quien le acompañaba en el carro, fue acusado de homicidio agravado en grado de tentativa, a pesar de que la misma policía no señaló nunca que estuviese armado o que les amenazara. En estos casos presentados hay tres elementos comunes. Uno, en todos los casos, la versión oficial e inmediata, fue la de presentar los hechos como enfrentamientos armados, donde la policía y la Fuerza Armada respondió ante un ataque desde la legítima defensa. Dos, la mayoría de las víctimas fueron presentadas como pandilleros, incluso cuando algunas no tenían ningún antecedente que les vinculara a estos grupos. Tres, en todos los casos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha concluido que hubo ejecución extrajudicial por parte de la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada. El Salvador se encuentra dentro de los países con mayores índices de criminalidad y de violencia homicida a nivel mundial. Durante los últimos tres años, en el país se han cometido más de 14.000 homicidios, en donde la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Aunque en los últimos meses se ha registrado una disminución en los homicidios, a finales de 2017 El Salvador podría terminar con una tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes. Manteniendo al país dentro de una epidemia de violencia de la cual no ha podido salir durante décadas. Al principio de su mandato, el gobierno de Sánchez-Serén tuvo como estrategia mostrar un gobierno dialogante y con énfasis en el abordaje de las causas estructurales de la violencia y la criminalidad. El plan El Salvador Seguro y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia fueron los símbolos de esta primera estrategia. Sin embargo, en 2015, al mismo tiempo que se lanzaba este plan, el gobierno también lanzó una ofensiva en contra de las pandillas. Las medidas extraordinarias, ya oficiales en abril de 2016, se han convertido en la justificación de una actuación represiva, intimidante y violatoria de derechos humanos por parte de la policía y el ejército. Desde el 2015, las organizaciones aquí presentes hemos registrado una serie de hechos que marcan una coyuntura de alta gravedad para los derechos humanos en el país. En este marco queremos hacer referencia a cuatro elementos. El primero es el incremento de los asesinatos de policías y militares. Entre 2014 y 2017 han sido asesinados al menos 169 policías y 69 militares. Estos asesinatos son atribuidos a las pandillas, lo cual implicaría por primera vez en la historia del país que éste se encuentre ejecutando ataques directos y sistemáticos al Estado salvadoreño. La respuesta policial y militar ante estos asesinatos pareciera ir orientada a desplegar su fuerza a través de la furia y la venganza, observándose acciones fuertemente represivas de persecución, amenazas, intimidación, agresiones físicas que llegan a la tortura y numerosas detenciones, la mayoría de estas arbitrarias. El segundo lugar nos preocupa el incremento de enfrentamientos armados entre la policía y la fuerza armada y supuestos pandilleros, siendo víctimas mayoritarias estos últimos. Durante estos últimos tres años han muerto al menos 1.415 personas a manos de la policía y la fuerza armada en el marco de supuestos enfrentamientos armados. De acuerdo a datos oficiales, más de un 90% de las víctimas son pandilleros. Solo en 2016 hubo 59 pandilleros muertos por cada policía o militar que falleció en un enfrentamiento. 59 pandilleros muertos por cada policía o militar que murió en un enfrentamiento. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se encuentra investigando más de 40 casos donde pudo haber ocurrido una ejecución extrajudicial y que estarían involucrando a más de 130 víctimas. La mayoría de estos casos fueron presentados por las instituciones de seguridad como enfrentamientos armados. En tercer lugar, queremos llamar la atención sobre el resurgimiento de grupos de exterminio dentro de la propia corporación policial junto con efectivos militares. Si bien en los últimos dos años la Fiscalía ha hecho pública la investigación de tres grupos de exterminio donde se identificó la participación de 14 policías y 15 militares, recientemente la revista digital Factum documentó y evidenció la operatividad de un grupo de exterminio dentro de una de las Fuerzas Especializadas de Combate a las Pandillas conformada por policías y militares, la cual fue creada por el actual gobierno y donde se evidencia la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales y Fraude Procesal para ocultar estos hechos y mostrarlos como un enfrentamiento armado. Además, en esta se documenta la agresión sexual por parte de la policía a dos adolescentes de 13 y 14 años. Por último, se han dado una serie de reformas a la normativa nacional que se orientan a la protección y al respaldo de policías y militares que pudieran estar haciendo un uso excesivo de la fuerza. El Ministerio de Justicia y Seguridad, junto con la Asamblea Legislativa, realizaron un conjunto de reformas que pudieran estar brindando condiciones de impunidad ante la investigación de policías y militares acusados de posible ejecución extrajudicial. Las reformas al Código Procesal Penal establecen reserva de la identidad de policías o militares que están siendo procesados por estos casos, lo cual no es garantizado para las víctimas y testigos de los hechos. Además, la Fiscalía puede no ordenar detención administrativa y en el caso de homicidio simple podrán decretarse medidas alternas a la detención provisional. Asimismo, el juez de paz ha sido facultado para decretar sobreseguimiento definitivo en audiencia inicial, previo a un informe de las jefaturas inmediatas de policías y militares que están siendo investigados por estos hechos. Finalmente, la reforma a la Ley Disciplinaria Policial exonera de investigación y sanción disciplinaria a agentes policiales que hayan sido absueltos en el ámbito penal, cuando es un principio básico de derecho que en la investigación penal y administrativa recae sobre hechos y fundamentos distintos. A continuación, daré la palabra a Arnau Baulenas para que él pueda abordar la respuesta estatal ante casos de ejecuciones extrajudiciales. En esta línea, a partir de 10 casos de ejecuciones extrajudiciales acompañados por parte del Instituto de Derechos Humanos, así como los compartidos por otras organizaciones de derechos humanos, se han logrado evidenciar unos patrones de permisibilidad y unos patrones de impunidad, tanto en el actuar de la policía y los militares, de la Fiscalía General de la República, así también como del órgano judicial. En primer lugar, las fuerzas de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada, no son veraces en la forma que afirman que sucedieron los hechos. La evidencia científica acredita que ha habido una manipulación de la escena, acredita que ha habido un uso excesivo de la fuerza y acredita también la colocación de armas de fuego a las víctimas. El caso del señor José Salazar, una persona con discapacidad auditiva y de habla, quien murió por un disparo en la cara de un policía, es una muestra evidente de esta manipulación de la escena. A pesar de que existían dos testigos que aseguraban que don Chepe, como se lo conocía, no había o no estaba portando ningún arma, la evidencia científica vino a corroborar y por tanto desmentir la versión oficial. Asimismo, en esta investigación, quien la opera generalmente es la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil y en muchos casos hay poco rigor en la recolección de la prueba, tampoco se certifican el uso de armas encontradas a las víctimas ni se decomisan las armas utilizadas por los agentes policiales. Así como también se muestra una reticencia a colaborar ante el direccionamiento funcional por parte de la Fiscalía. Ante estos hechos, el actuar de la Fiscalía General de la República muchas veces permite mantener la impunidad porque después de muchos años no presenta el requerimiento fiscal para poder iniciar el proceso judicial y en aquellos casos donde se presenta este requerimiento fiscal se solicita una instrucción con libertad para los imputados con delitos menores o con delitos que permiten que estos imputados puedan gozar de libertad. De hecho, llama poderosamente la atención que entre 2014 y 2016 de 194 policías y militares imputados por el delito de homicidio, el órgano judicial, a petición de la Fiscalía General de la República, sobreselló definitiva o provisionalmente a 134 policías y militares, es decir, a un 69% de estos. Además, 41 casos fueron archivados en sede fiscal, 7 fueron absueltos y solo hubieron 12 condenas. Muchos de estos casos se sobreseguieron por falta de investigación del ente público fiscal. Al proceso judicial se suma la ausencia de mecanismos de protección para las víctimas. Muchas veces la víctima es convertida en victimario, muchas veces los testigos son amenazados y en el peor de los casos desaparecen o son asesinados. Como caso ilustrativo tenemos el caso del joven Cristian Alexis Hernández Beltrán. Fue torturado por tres policías y dos militares y lo abandonaron en una quebrada cuando creyeron que había muerto. Estuvo 10 días en estado de coma y pasó más de tres meses en silla. A Cristian luego los propios policías lo convirtieron de víctima a victimario y le imputaron el delito de organizaciones terroristas. A pesar de que Cristian era una víctima, la fiscalía procedió primero contra Cristian y no con los policías. El juez de primera instancia que conoció de los dos casos, tanto donde Cristian era acusado como los policías, decretó la libertad durante la instrucción para los policías y los militares y en cambio a Cristian todavía hoy, después de un año, sigue detenido. Ante los hechos expuestos y la actuación cómplice del Estado para mantener estos casos en la impunidad, la cual es avalada de forma expresa con declaraciones muy beligerantes por parte de miembros del gobierno y altos funcionarios, expresando por ejemplo el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública que cuando los policías salen a la calle no tienen que pensar en derechos humanos ni en la presión que ejercen los organismos internacionales cuando se ven en situaciones de enfrentamiento, junto también con la permanencia de políticas de seguridad altamente represivas que generan las condiciones para la ocurrencia de graves violaciones de derechos humanos, en este caso de ejecuciones extrajudiciales, los peticionarios solicitamos al Estado de El Salvador, en primer lugar, que investigue y sancione a policías y militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, generando las condiciones de protección y seguridad a las víctimas, en segundo lugar, que se fortalezcan los controles internos de la Policía Nacional Civil garantizando su autonomía y capacidad científica de investigación. En la actualidad, de la forma que está diseñada la normativa, la Unidad de Control de Asuntos Internos responde directamente al Director General de la Policía Nacional Civil. Asimismo, que se revise la normativa actual que facilita la impunidad donde se ven involucrados policías y militares en enfrentamientos armados. Todas las reformas, como se han señalado, van en la línea de proteger a los policías y militares. En cuarto lugar, se cuenta con un espacio entre organizaciones de la sociedad civil y el propio Ministerio. Sería interesante que se institucionalizara este espacio y, por tanto, que se contara con un decreto ejecutivo o con un acuerdo ministerial para poder tener propiamente este espacio institucionalizado. Como quinto lugar, la creación de una comisión independiente integrada por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para Derechos Humanos y una unidad especializada y autónoma de la Policía que cuente con recursos científicos necesarios compuesto por especialistas en derechos humanos, medicina y ciencia forense para la investigación de estos casos. Y, finalmente, solicitamos respetuosamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la relatoría encargada de El Salvador pueda realizar al país una visita y verifique los hechos relatados en esta audiencia. En este sentido, es importante traer a colación que en la Audiencia sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, realizada en abril de 2016, el Estado de El Salvador reafirmó su interés para que la Comisión pudiera realizar una visita a nuestro país. Estas serían nuestras peticiones. Muchas gracias y nuestra comisión. Muchas gracias, miembros de la sociedad civil. Ahora invito al Estado. Ahora quiero invitar a los estados y a la sociedad. Sí, sí, son los miembros del partido. Y conforme vamos a ir dialogando. Derechos Humanos, señores, señoras, peticionarios, señoras y señores que nos acompañan esta mañana en esta audiencia, muy buenos días a todas y todos. Para nuestro país, El Salvador, y como delegación estatal en particular, es de suma complacencia el tener esta oportunidad de participar en esta audiencia y particularmente sobre temas tan importantes que se van a revisar y a dialogar sobre ellos en esta mañana. Con la anuencia de los señores comisionados y señoras comisionadas, me permito presentar a la delegación estatal que responderá e intercambiará o dialogará en esta mañana con la parte peticionaria. Presento al señor Raúl López, viceministro de Justicia y Seguridad Pública de la República de El Salvador. La señora Tania Camila Rosa, directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Y a la señora Gloria Martínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador. En mi caso, mi nombre es Alfredo Salvador Pineda Saca. Tengo el honor de haber sido designado por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén como embajador ante el pueblo y gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias nuevamente y estamos pues a la expectativa de la audiencia. Muy amables. Gracias. Muy buenos días, su señoría. Ilustres comisionados, agradezco la oportunidad de este espacio que ha sido solicitado por los autores de la sociedad civil salvadoreña con quienes mantenemos permanentemente, como ellos lo han expuesto, una mesa de diálogo al interior del Gabinete de Seguridad, concretamente a las instalaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, del cual formo parte. Hemos escuchado atentamente lo expuesto por los peticionarios en esta audiencia y en primer lugar quiero reafirmar, tal como lo ha ordenado el señor Presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, que mantenemos un histórico y firme compromiso con los derechos humanos y respeto a nuestra Constitución en El Salvador. Lo que se refleja en las diferentes esferas de la acción gubernamental, incluyendo lo que corresponde a las acciones en materia de seguridad pública. Mi presencia en esta audiencia lo confirma. Es para abordar un tema tan importante que es parte relevante en el abordaje de la seguridad pública desde un enfoque estricto de respeto a los derechos humanos, a la Constitución y a nuestra ley. No nos es ajeno al conocimiento incluso de esta ilustre comisión que El Salvador atraviesa por una situación crítica de violencia, provocada por estructuras criminales denominadas maras o pandillas, que responde a causas ajenas a la voluntad de las autoridades nacionales, quienes hacemos todo nuestro esfuerzo para controlar y proteger a nuestra población indefensa y honrada. Que este clima de violencia se ha gestado a lo largo de décadas y en gran medida se encuentra asociada a la acción de estos grupos criminales que buscan infundir terror en la población generando un clima de violencia homicida y extorsiva. Además de atentar contra elementos policiales y militares, tal como los expositores que me antecedieron en la palabra lo han reconocido. Que durante el año 2016 estos grupos han cobrado la vida, ilustres comisionados, de elementos policiales y efectivos militares. También se ha atentado contra familiares y agentes policiales como jueces y fiscales. El accionario de estos grupos delictivos ciertamente tiene además un impacto en los sectores más vulnerables de la población salvadoreña, los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Quienes se ven expuestos a ser reclutados y obligados a incorporarse a esos grupos criminales cometiendo hechos delictivos. Por esta razón las acciones adoptadas por el gobierno han buscado el control de la criminalidad y la violencia, centrando nuestros esfuerzos en la implementación de una estrategia de seguridad integral, respetuosa a los derechos humanos que tiene como premisa el respeto precisamente a la constitución de la república, a nuestra legislación secundaria y a la normativa internacional relacionada con los derechos humanos. La población se potencia, se priorizan las acciones de prevención y la atención a las víctimas de la violencia. Ya que para esta fecha se ha trabajado en la definición de programas orientados a prevenir que jóvenes en situación de riesgo en edad escolar se incorporen o sean reclutados por pandillas, dejando atrás esos enfoques unilaterales basados únicamente en la represión del delito. Nos interesa mucho la prevención y la atención y se ha creado una fuerte institucionalidad especialmente para dar asistencia psicológica, jurídica, social e interinstitucional a las víctimas de delitos y otros actos violentos. Es importante, ilustres comisionados, señalar además que el abordaje de la violencia en El Salvador cuenta con una orientación estricta, girada por el señor presidente, que ha sido el fruto de la más amplia consulta de diversos sectores de la sociedad, el plan El Salvador Seguro, del cual ha sido formulado por el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, una instancia que fue convocada a iniciativa del señor presidente de la República y que cuenta con la mayor representación de la sociedad salvadoreña, que está integrado por instituciones de órganos de gobierno, por el Ministerio Público, por instancias nacionales, rectoras en políticas en materia de mujer, niñez, adolescencia, juventud, gobiernos locales, empresas privadas, iglesia, medios de comunicación, partidos políticos, sociedad civil y la comunidad internacional, especialmente algunos de los representantes de los derechos humanos en El Salvador. Este plan El Salvador Seguro tiene una naturaleza integral. Cuenta con cinco ejes fundamentales. La prevención de la violencia, control y persecución penal, rehabilitación y reinserción, atención y protección a víctimas y el fortalecimiento institucional. Además, está diseñado bajo una dimensión territorial, ya que se han priorizado los 50 municipios donde se concentran los más altos índices de violencia e incluye acciones orientadas a generar oportunidades laborales, educativas, de reinserción y productividad entre los jóvenes y la comunidad, medidas de protección a víctimas y de fortalecimiento institucional, todas ellas centradas en el estricto respeto a los derechos humanos y la constitución de la República. Los avances que reporta el Plan El Salvador Seguro incluyen hasta ahora la ampliación de la cobertura de programas de escuelas inclusivas de tiempo pleno, una estrategia de prevención de la violencia, la contratación de más de un centenar de nuevos fiscales. Sabemos que falta mucho por hacer, pero estamos avanzando para reforzar la acción de investigación de los hechos delictivos en estricto respeto precisamente a la Constitución, al derecho secundario y a los derechos humanos. Debido a que la implementación de estas acciones requieren recursos presupuestarios, el Estado también adoptó medidas para su financiamiento, tal como la aprobación de leyes que regulan contribuciones especiales para seguridad pública y convivencia, y la contribución de grandes contribuyentes para el Plan de Seguridad Pública, como complemento a la gran cantidad de recursos del presupuesto ordinario que se dedican anualmente. En este aspecto también ha sido fundamental el apoyo solidario de países amigos y organismos internacionales quienes, viendo el Plan El Salvador Seguro, han brindado aportes financieros y técnicos, así como de cooperación. El mismo Sistema de Naciones Unidas presentó en febrero del 2016 ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudad y Convivencia un plan de apoyo a través de agencias especializadas, del Banco Mundial, del BID, del BESIE, y todo el Sistema de Naciones Unidas para la implementación del Plan El Salvador Seguro, principalmente para acciones de prevención de violencia, atención y reparación a las víctimas. Adicionalmente, ilustres comisionados, el 21 de agosto recién pasado, el Gobierno de El Salvador y la Organización de Naciones Unidas lanzaron conjuntamente el Plan Conjunto para la Paz para la Generación de Postconflicto, a una iniciativa de 18 meses que contiene el propósito de abonar a la tarea permanente de construcción de un clima de paz en nuestro país, cerrando los ciclos que estimulan, reproducen y mantienen el comportamiento violento, y que retan a la consolidación de la paz, ya que en sus componentes se incluyen actividades orientadas de manera específica a la atención, protección a víctimas, recención de la población migrante retornada y el cumplimiento de funciones de control interno y externo a las instituciones de la seguridad pública. Está programado, este programa está alineado al Plan Quinquenal del desarrollo del Gobierno y complementa a su vez las acciones establecidas en el Plan El Salvador Seguro y está implementado en los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Seguridad Pública. Por parte de Naciones Unidas participan en el programa el PNUD, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y el Organismo Internacional para los Migrantes OIM. Este esfuerzo será financiado a través del Fondo de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, por sus siglas en inglés, PBF, por un monto de 2.2 millones de dólares. Ilustres Comisionados. Con mi desarrollo, quiero dejar sentado que El Salvador como Estado persigue la implementación de una política de seguridad pública efectiva, respetuosa a los derechos humanos y la Constitución. Responde a una situación crítica de violencia que no se le desea a ninguna patria. Actualmente en nuestro país tenemos esa crisis de violencia, pero es nuestra lucha contra la criminalidad es estrictamente al respeto a la Constitución y a los derechos humanos. Descarto y niego, ilustres magistrados, ilustres comisionados, descarto y niego totalmente cualquier responsabilidad del Estado salvadoreño en actos ilegales que violenten derechos fundamentales o los derechos humanos de las personas. Asimismo reafirmo nuestro compromiso con una política de seguridad pública implementada en El Salvador basada en el respeto absoluto a la Constitución y los derechos humanos. Y en ese mandato exacto, el señor Presidente de la República, el señor Vicepresidente y el Gabinete de Seguridad han girado instrucciones precisas que los miembros de nuestra Policía, de nuestro Ejército, deben cumplir su misión principal encomendada, servir y proteger a la población respetando la Constitución, la ley y los derechos humanos. Por cada acción ilegal que realice un miembro de la Policía Nacional Civil del Ejército, son investigados, capturados y encarcelados por los delitos violatorios de los derechos fundamentales y derechos humanos que cometen. Debido a que el Estado de El Salvador, el Gobierno de la República, no toleraremos ningún acto fuera de la ley por parte de ningún servidor público, mucho menos, no toleraremos ningún acto que violente los derechos humanos de las personas que habitan dentro de nuestro territorio nacional. De tal actitud, ilustrísimos señores, son testigos fieles, los mismos peticionarios de esta audiencia con quienes formamos la Mesa de Actuaciones Policiales, que funciona al interior del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, donde se conocen, presentan, procesan casos como los que hoy se denuncian, que nos sentimos, pues que ensuncian el buen nombre del Estado de El Salvador. El Plan El Salvador Seguro ha sido ya solicitado por los países vecinos, por Honduras, por Guatemala, para implementarlo en sus propios países, dado los buenos resultados que este Plan de Seguridad Integral ha destacado en El Salvador. Señalo puntualmente, ilustrísimos señores, esto porque de los planteamientos realizados en esta audiencia ha sido el resurgimiento de prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de gente del Estado. No pretendemos afirmar que se encuentra totalmente a salvo el clima de paz en nuestro país. Sabemos que existe una crisis de violencia y que a veces pueden existir excesos o mal proceder por parte de algunos miembros de la autoridad, pero eso hay que dejarlo claro, es una decisión personal, no una política del Estado de El Salvador. La Policía Nacional Civil y nuestra Fuerza Armada, las instrucciones precisas recibidas del Presidente de la República es que sirvan y protejan a nuestra población respetando la constitución y los derechos humanos de las personas. Como gobierno, en cumplimiento de nuestras obligaciones y con apego a nuestros principios, tenemos un compromiso claro de enfrentar con todos los recursos legales a nuestro alcance los grupos que atentan contra los derechos de la población y generan un clima de violencia, ya sean estructuras criminales o sujetos que valiéndose de sus funciones delegadas en tareas de seguridad realizan acciones de quebrantamiento de la legalidad, por lo que desde las altas autoridades del gobierno en el área de seguridad existe una línea clara y estricta de trabajo en colaboración con la Fiscalía General de la República en la investigación de hechos de esta naturaleza. Sabemos que falta mucho por hacer. Deseo destacar, ilustrísimos señores, que como fue ofrecido en el marco de una audiencia ante esta ilustre comisión en mayo del 2016, se ha instalado el mecanismo de coordinación interinstitucional para el fortalecimiento y controles internos de las instituciones de seguridad, el cual es coordinado por la Cancillería de la República y está integrado además por el Ministro de Justicia y por el señor Secretario de Gobernabilidad, quien recientemente tuvimos que lamentar su deceso. En este mecanismo participan además como invitados permanentes la Procuraduría de Derechos Humanos, representantes de Iglesias, Naciones Unidas, la Unión Europea y su objetivo lo principal es lograr el fortalecimiento de los controles internos de las instituciones de seguridad como la Policía y la Fuerza Armada, que el accionar de los agentes policiales y efectivos militares a tareas de seguridad se encuentra pegado a la ley, destacando que el aporte que hace la Fuerza Armada es una labor de apoyo a la Policía Nacional Civil, que es el único ente rector de la seguridad pública en El Salvador. Una de las prioridades establecidas en este mecanismo precisamente es el fortalecimiento de nuestra Inspectoría General de Seguridad Pública, que es con absoluta independencia la institución que se encarga de la investigación, procesamiento de aquellas faltas administrativas que cometen los servidores públicos que sirven de la seguridad ciudadana. Finalmente, quiero reafirmar que el Estado de El Salvador y especialmente el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén está comprometido en asegurarle a nuestra población un país en el que la paz y la convivencia pacífica sea una realidad, por lo que se busca enfrentar la violencia y la criminalidad utilizando los recursos legales y además con estricto respeto a los derechos humanos. Deseamos además, ilustrísimos señores, manifestar que en el marco de esta invitación abierta y permanente de colaboración con los órganos de tratados, El Salvador recibirá este año al alto comisionado de los derechos humanos, así como la relatora de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, quien sin duda jugará un papel importante de verificación como lo han solicitado los actores y articulación sobre estos y otros temas de país. En este mes de agosto recibimos la visita de la señora relatora de Naciones Unidas para el desplazamiento interno y del señor alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, quienes tuvieron la oportunidad de reunirse con las autoridades en materia de seguridad y con la sociedad civil, de verificar la implementación del plan El Salvador Seguro, ahora cuestionado, por lo que esperamos sus valoraciones y observaciones como resultado de su visita sobre los esfuerzos que nuestro país hace para garantizar a nuestra ciudadanía honrada, un ambiente pacífico. Estamos receptivos, ilustres señores, a que esta comisión emita sus valoraciones y nosotros tomaremos muy en cuenta sus aportes para contribuir y alcancemos un objetivo como lo tienen todos los estados, darle a nuestra ciudadanía lo que se merece, una convivencia pacífica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El comisionado Barnouky no tiene preguntas. Voy a entonces a llamar al comisionado Cabalero. Muchas gracias. Voy a enfatizar y destacar una que escuché y que la verdad es que me chocó. Y a ver si entendí bien la cifra. Han dicho que fueron muertos mil cuatrocientos y quince personas en supuestos enfrentamientos y que esa cifra sería cincuenta y nueve veces más alta que el número de policías. Yo hice el cálculo. ¿Es cierto? Esa cifra de cincuenta y nueve por un policía o militar es solo del año dos mil dieciséis. ¿Y cuáles son las cifras totales? Varían de acuerdo a la... ¿Y cuáles mil dieciséis? ¿Cincuenta y nueve? Hay dos cifras. Hay más de quinientas noventa personas asesinadas, o sea, que murieron en enfrentamientos armados y que la mayoría de estas fueron catalogadas como pandilleros. ¿Y diez policías? ¿Y diez? Ocho policías y dos militares. ¿Ok? ¿Quinientas? Noventa personas que se catalogaron como pandilleros más, si no me equivoco, veinte civiles. ¿Quinientas personas? ¿Quinientas noventa? Sí. Si me ha tocado estudiar las cifras de enfrentamientos reales en el hemisferio y en otros países en otras regiones. La verdad es que la proporción o la relación entre personas muertas cuando se trata de enfrentamientos reales puede ser más o menos equivalente dos o tres veces más a personas civiles que policías en función de la capacitación que se supone es superior cuando se trata de policías. cinco veces más, diez veces más, muy, muy, muy difícil. Cincuenta veces más yo puedo afirmar que no es posible. No es posible que se trate de enfrentamientos. Cuando hay cifras así, se trata de algunos enfrentamientos y muchos casos de ejecución. entonces si esas cifras se repiten a lo largo del tiempo y un año ya 600 casos ya estamos trabajando con un patrón de uso extremamente excesivo de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado. entonces ahí van las preguntas que tengo. Quisiera saber también si tienen las cifras de personas heridas en los supuestos enfrentamientos los civiles por una parte y también los policías que es otra forma de analizar en un universo de supuestos enfrentamientos si se trata de enfrentamientos o ejecuciones cuando hay más personas muertas que heridas es porque no son enfrentamientos porque no se está disparando para incapacitar sino para matar como los casos que han mostrado con varios tiros en la cabeza o desde atrás o en la boca muestran como ejemplos pero el universo es lo que te preocupa y quisiera solicitar esas cifras del número de personas heridas civiles y policías y personas muertas los policías y también civiles en los enfrentamientos y quisiera preguntarle al estado y hemos escuchado son importantes las diversas políticas del estado y el compromiso que han manifestado la comisión reconoce esas las palabras y el compromiso que está evidentemente por tras de las palabras y las manifestaciones pero quisiera saber frente a lo que esas cifras indican ser un patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de los efectivos de la policía y de las fuerzas militares que está haciendo el estado para investigar para cambiar las políticas para capacitar a las fuerzas de la ley ahí relacionado con eso son las cifras mínimas de procesos penales efectivos si entiendo 12 de 194 que es una cifra muy baja cuando se trata de centenas y centenas de personas muertas quisiera preguntar sobre las políticas eficaces para enfrentar lo que parece ser un patrón por las cifras de ejecuciones extrajudiciales muchas gracias gracias comisionado el secretario ejecutivo tiene alguna pregunta secretario ejecutivo el relator especial para la libertad de expresión preguntas comentarios no ahora invito al representante de las naciones unidas a emitir comentarios o formular preguntas la presidenta nuevamente es un honor estar aquí en este acuerdo de cooperación con la comisión interamericana por un lado comentar celebrar que el país digamos el salvador se abre al apoyo internacional con las visitas que han sido anunciadas y que evidentemente demuestran una por un lado una voluntad de apoyo por el otro reconocimiento de un problema que este el salvador quiere enfrentar así que en ese sentido la visita del alto comisionero de la relatora de ejecuciones extrajudiciales creo que serán positiva por el otro lado quisiera saber si hay planes para poder fortalecer el ministerio público en la investigación de los casos que aquí se han presentado si hay algún plan a futuro de un incremento de presupuesto y qué medida otras se pueden aportar en el corto y mediano plazo muchas gracias gracias como relator del país para el salvador primero que nada debo disculparme porque no he aún ejecutado la invitación para ser un visitante académico aún estamos tratando de gestionar el tema fechas para esta visita y la sociedad civil muy amablemente me ha propuesto lo dicho y espero que podamos en algún momento pues ya tener la visita del año y quiero emitir un comentario y gracias por su atenta invitación por parte del estado y gracias por invitar a la comisión a esta vista a su nación si bien recuerdo recordamos acepté aquella invitación tan amable cuando la gestionó desafortunadamente nuestro calendario este año ha sido realmente retacado de de actividad sé que el secretario ejecutivo la secretaria se comunicará con ustedes en forma oportuna para que entonces a través de ese contacto podamos gestionar la visita durante el próximo año en algún momento es siempre algo que nos ocupa nos preocupa y siempre estos dictámenes que llegan a la relatoría me preocupan sobre el tema del nivel de violencia que se informa que ocurre en el salvador agradezco al comisionado cabalier por hacer los planteamientos preguntas específicas para hacerse de los datos números específicos de aquellos heridos en lugar de privados de vida y aquellos que son lesionados y ciertamente estos números serán de ayuda para tener más información de la materia creo que ya mencioné previamente lo que se ve quiero que nos también den copias de su entrenamiento de la información de derechos humanos de la capacitación a los agentes policíacos y a los agentes del ejército nos gustaría que nos manden esto se lo estoy peticionando al estado a los miembros del estado quiero que me informen sobre la frecuencia de la capacitación de las fuerzas policíacas y ejército porque quiero saber miren los derechos humanos los derechos humanos es algo vivo es el derecho humano es algo que vive y respira y a través de la experiencia que tienen los agentes las actitudes de estos pueden cambiar entonces por esto los agentes deben ser entrenados de forma reiterada con frecuencia para que sean respetuosos de los derechos humanos en sus instancias si nos hacen llegar a esta información al estado les agradezco la información pertinente que continuarán bueno ofreciendo voy ahora a tenemos ocho minutos son ocho minutos para su respuesta si puede proporcionar a ocho minutos gracias a continuación vamos a intentar abordar algunos puntos que se han mencionado por parte del estado de El Salvador en aras que pueda tener la información completa la ilustre comisión en cuanto a la mesa de diálogo que se ha manifestado dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública si bien es cierto como se ha manifestado no hemos o hemos echado de menos falta de acciones concretas y encomendadas directamente a la prevención y la reparación o no repetición de estos hechos en el caso concreto que les exponíamos del joven Cristian Alexis Hernández Beltrán desde el primer minuto el ministro y así también al director de la Policía Nacional Civil tuvieron conocimiento del hecho nunca investigaron el hostigamiento que recibieron las familias incluso tardaron más de un año en mover los policías de la delegación policial a pesar de tener este conocimiento en otros casos ilustres como puede ser el caso de los esposos Mejía después de dos años de cometido el hecho y a pesar de que ya se puso de manifiesto también en esta mesa no ha habido ninguna acción y el caso todavía no está judicializado a la fecha y puede ser lo mismo que en el caso de Don Chepe el señor Salazar el propio ministerio facilitó abogados para que defendieran a los policías que estaban siendo acusados de estos hechos incluso ante la evidencia científica que el señor Salazar no tenía ni un arma ni que había sido fruto de un enfrentamiento asimismo cuando se hace referencia a prevención y atención de víctimas de la violencia creemos importante poner de conocimiento de la comisión que si bien es cierto que se han generado impuestos de contribución especial menos del 10% de estos impuestos van dedicados a la prevención los otros impuestos han ido dedicados a represión y a otros mecanismos pero no a la prevención así como tampoco se cuenta dentro de la institución de la Policía Nacional Civil con un equipo de psicólogos porque solamente existen 29 psicólogos cuando estamos hablando que existen 27.000 miembros de la corporación otro elemento que preocupa en cuanto a las políticas de seguridad pública que se han manifestado si bien es cierto que a finales de 2015 se instauró el plan El Salvador Seguro un plan que a ojos de las organizaciones de derechos humanos era una herramienta necesaria y positiva no se ha dicho por parte del Estado de El Salvador que en abril de 2016 y se ha ratificado hasta la actualidad y sigue en vigencia se instauraron un conjunto de medidas extraordinarias estas medidas extraordinarias inhabilitan por ejemplo las visitas a ciertos centros penales no permiten que los internos salgan durante dos tres días de las celdas no habilitan o dan mucho más poder a la Policía Nacional Civil incluso a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública incluso se han creado un conjunto nuevos de delitos en el código penal y se han hecho estas reformas dentro del código procesal que antes hemos mencionado por tanto entendemos que deberíamos recuperar la idea del plan El Salvador Seguro y no mantenernos en las medidas extraordinarias y asimismo en cuanto al hecho de la Inspectoría de la Seguridad Pública la interpretación que se está dando que no se puede estar investigando a los policías sino hasta que no ha habido una sanción penal y en el caso que esta haya sido absolutoria no proceder en un ámbito administrativo nos preocupa sumamente también porque podrían ser indicadores de que se está insistiendo en la impunidad y la permisividad a continuación va a continuar mi compañera Verónica Quise solo comentar un par de elementos nosotros nos comprometemos también a enviar la información sobre el número de heridos y heridas pero tenemos un dato que sacó el periódico digital El Faro en 20 meses entre enero de 2015 y agosto de 2016 se registraron 1.074 enfrentamientos armados que provocaron 693 muertes y 255 heridos la mayoría 693 muertes y 255 heridos la mayoría de estos supuestos pandilleros el coeficiente de letalidad que se sale de estas cifras es de 2.72 cuando según expertos tendría que ser menor a 1 también quería señalar un par de elementos a nosotros nos preocupa de que se insista en que esto no es algo que se está permitiendo desde la institucionalidad desde los funcionarios encargados de la seguridad porque aunque no hay de alguna manera indicaciones directas si se está permitiendo ser a la policía y a la fuerza armada y se ha llevado a un extremo donde no se investiga y se fomenta incluso una actitud bastante represiva el director de la policía nacional civil hace unas semanas dijo a un medio de comunicación que a los pandilleros que se resistieran que atacaran a los policías y se resistieran les iba a llover fuego que se iban a morir si se resistían el ministro de justicia y seguridad también hizo público un video de un minuto mostrando las celdas donde iban a ser detenidas las personas que atacaran a policías y enfatizaba que no tenían luz iluminación ni natural ni artificial que no tenían acceso a ninguna ventilación y que tenían dos metros por cuatro de largo este tipo de hechos aunque no explícitamente mandan a la policía a una confrontación directa están permitiendo mantener digamos un ambiente confrontativo y de combate entre la policía y las pandillas nos preocupan mucho estas declaraciones y si pediríamos de que la comisión haga un llamado al estado salvadoreño para que evite ese tipo de declaraciones que provocan un ambiente combativo y de guerra en el país gracias por su uso del tiempo y bueno ahora invito a que el estado de salvador emita respuesta como estado de salvador no nos sentimos cuestionados porque nuestra política ha sido siempre el respeto a la ley a la constitución y a los derechos humanos los grupos criminales que existen en el salvador son estructuras complejas completamente armados y quiero mencionar algunos datos reales en lo que va del año solo en el 2017 nos han matado 23 policías 12 elementos policiales un custodio de centros penales 35 elementos de seguridad privada asesinada esto además hay que decir que suma 24 agentes fallecidos durante el año 2016 a esta misma fecha pero también en lo que va de este año se reportan 72 elementos lesionados entre agentes policiales custodios de penales e incluso agentes de seguridad privada pero queremos ser objetivos estos grupos de pandillas solo en el año 2016 se les fueron incautadas 2.432 armas de fuego incluyendo fusiles y granadas esta cifra en el 2017 ya se les incautaron 3.043 armas de fuego que hacen un total de 5.475 armas de fuego que reflejan objetivamente la letalidad del armamento con que se comportan estos grupos criminales sobre lo que hace el estado tenemos en el salvador una institucionalidad fuerte la fiscalía general de la república es un organismo independiente con su propio presupuesto y que tiene autonomía en todas sus decisiones si se le ha reforzado el presupuesto en este año ha contratado muchos más fiscales sabemos de que el salvador no cuenta con todos los recursos como país no contamos con todos los recursos necesarios pero estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por fortalecer nuestra institucionalidad como lo consultaba el señor comisionado en el dentro del gabinete de seguridad existe la secretaría de responsabilidad profesional al interior de la policía nacional civil con la división de asuntos internos que investiga procesa sanciona y depura a todos los elementos policiales que son sorprendidos violentando derechos humanos de los ciudadanos pero además de eso tenemos una procuraduría de derechos humanos completamente independiente autónoma en sus actuaciones que investiga y sanciona también tenemos la fiscalía general de la república que investiga y sanciona en el ámbito penal además de eso tenemos otra serie de organismos de derechos humanos no gubernamentales especializados en derechos humanos que investigan y sancionan los datos que pide este digno colegiado van a ser remitidos tal como lo han solicitado con las cifras oficiales reales de personas lesionadas de personas fallecidas y de toda la realidad de la violencia que atraviesa nuestro país el cual ha enlutado gravemente a nuestro país sabemos que esta comisión que su autoridad visitará nuestro país y nos vamos a sentir complacidos de recibirla reitero sabemos de los altos niveles de violencia que existen en el salvador hemos conocido de casos de que en algunos elementos policiales o de la fuerza armada se han visto involucrados en hechos de violación de derechos humanos y los hemos investigado los hemos procesado los hemos sancionado y los hemos encarcelado como Estado no hemos dado instrucciones de que violen los derechos humanos de las personas al contrario nuestra orden es que se sirva y se proteja la ciudadanía respetando los derechos humanos los derechos constitucionales que se respete nuestra normativa interna y se respete la constitución de la república en tanto ilustres señores no vamos a tolerar como Estado ningún acto que ponga en riesgo los derechos humanos y los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos reitero nuestro compromiso el compromiso del profesor Salvador Sánchez Serén de mantener una república respetuosa del Estado de Derecho respetuosa de la constitución y respetuosa de los derechos humanos y vamos a remitir a sus autoridades la información que hoy nos ha sido requerida le agradezamos mucho por una sesión tan informativa y esperamos recibir toda la información de su parte que se esté compartiendo con el representante de las Naciones Unidas que también fue parte de esta audiencia muchas gracias ahora la siguiente audiencia va a comenzar a las 11 y media muchas gracias gracias Gracias.